Gianluca Lapadula fue tendencia en las redes sociales y felicitado por ente supremo en el continente. Ricardo Gareca recibió la peor noticia como técnico de la selección chilena. Y así iniciamos con la edición futbolera del día que no pediste pero sé que la necesitabas. Esto es Gol Viral, el canal que te trae las últimas y rebuscadas noticias deportivas. Gianluca Lapadula se convirtió en uno de los engreídos de los hinchas blanquirrojos, gracias a su personalidad dentro y fuera del terreno de juego, su amor por la cultura nacional y por supuesto sus goles. Desde su primera convocatoria a la selección peruana, debutó ante Chile en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, trabajó duro para ganarse la confianza, no solo del comando técnico, también de sus compañeros quienes poco a poco lo acogieron hasta volverlo un hermano más en el equipo. Por esta y más razones no solo en la Videna celebran sus 34 años también a nivel internacional. Conmebol empleó sus redes sociales para compartir una publicación saludando al delantero y goleador de Cagliari, que hoy en día es una de las piezas claves en el ataque del combinado nacional, desde su llegada para las eliminatorias a Qatar 2022 y la Copa América 2021. Ojo, con el club italiano, el último lunes, estuvo desde el inicio en el duelo ante la Roma, por la Serie A. Un delantero de cuidado, Gianluca Lapadula, goleador de la selección peruana, celebra sus 34 años. Publicó el máximo ente del fútbol sudamericano en su cuenta de Twitter, junto a la imagen del delantero vistiendo la indumentaria blanquirroja. Cabe señalar que a la fecha, Lapagol acumula 9 tantos con la bicolor, 4 por Copa América, 3 por las eliminatorias y 2 por amistosos. La selección peruana tampoco se quedó atrás con el saludo, pues en sus redes sociales también hicieron mención del atacante. Nuestro goleador está de fiesta. Saludamos afectuosamente a Gianluca Lapadula, delantero de la bicolor, en el día de su cumpleaños. Muchas felicidades Lapagol, escribieron, lo que desató una ola de comentarios y más saludos hacia el delantero del Cagliari. Los números del bambino Gianluca Lapadula no arrancó la temporada 2023-24 como esperaba. Antes de que inicie la campaña, el jugador fue operado del tobillo, por lo que las primeros ocho fechas estuvo fuera de lista. Luego de su recuperación, el delantero fue considerado en las convocatorias para los partidos de la Serie A, aunque no fue hasta la primera semana de noviembre que retornó a los campos de juego y con gol en la Copa Italia. Eso sí, en diciembre pasado también fue sometido a otra operación para reducir la fractura que tenía en los huesos nasales. Recibió un fuerte golpe en el rostro en el duelo contra Sassuolo. La fecha acumula 11 encuentros con Cagliari, 10 por la Serie A y 1 por la Copa Italia, así como dos goles y 406 minutos en campo. Con la selección peruana viene sumando 29 partidos, donde ha anotado en nueve ocasiones y dado asistencias en cuatro ocasiones. Además, también marcó dos goles de penal, ambos en definiciones ante Paraguay Copa América 2021 y ante Australia, repechallé a Qatar 2022. Los retos de la selección peruana este 2024, la selección peruana vuelve a los campos de juego en marzo. De acuerdo con la información de la FPF, el combinado nacional tendrá dos amistosos. Primero ante Nicaragua el viernes 22 de dicho mes, desde las 8.30 pm, jora peruana, mientras que el segundo compromiso frente a República Dominicana se disputará el martes 26 en el mismo horario. Hoy o ambos encuentros se desarrolarán en Lima y se espera que en los próximos días se confirmen los escenarios. Hace casi dos semanas, Ricardo Gareca fue anunciado como nuevo director técnico de la selección de Chile en búsqueda de la clasificación a la próxima Copa del Mundo 2026 de Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, mientras el Tigre se prepara para su debut con el país de la estrella solitaria, sufrió su primer gran revés al mando. El último martes 6 de febrero, el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, CFUP, anunció que entrarán en huelga indefinida hasta que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP demarcha atrás en el aumento de cupo de extranjeros para el campeonato de primera división. De igual modo, solicitaron que se cumplan otros pedidos de índole laboral, salud y deportivas. La Asamblea de Futbolistas Profesionales decidió no iniciar el torneo nacional, votando el paro indefinido, hasta que el Consejo de Presidentes modifique la decisión adoptada el 13 de diciembre respecto al aumento injustificado en el cupo de extranjeros, cómo además se dé el cumplimiento a diversas exigencias legales del ámbito laboral, de salud y deportivas que afectan a nuestros futbolistas profesionales, las que ya hemos planteado a la ANFP, informaron en su cuenta de Twitter. La propuesta aprobada por la ANFP el pasado diciembre indica que para 2024 se podrán inscribir seis jugadores foráneos, lo que representa una plaza adicional a las permitidas durante la campaña anterior. Ante el parón anunciado por los deportistas, el calendario futbolístico en Chile se verá modificado, pues la primera jornada del campeonato estaba pactada para iniciar el viernes 16 de febrero con los encuentros entre Everton Viña del Mar y Palestino y Nublense frente Coquimbo Unido, pero de manera anticipada fue cancelada por los propios protagonistas. Esto se da a poco más de un mes para el inicio de la fecha FIFA de marzo, donde la Roja sostendrá dos partidos amistosos. Uno de ellos ya está confirmado y será contra Francia en el estadio Velodrome de Marsella el martes 26 de marzo. El otro contrincante todavía no está definido. Cabe mencionar que las convocatorias se realizan con al menos una semana de antelación y Gareca Nardi tendría dificultades si es que quisiera citar a algunos elementos del medio local como Arturo Vidal, flamante incorporación de Colo Colo, pues presentarían una alarmante falta de ritmo. Sintieron al verlo a Gareca hablando del modelo de Chile, he leído, sí, pero no lo he visto, ¿no? Hablando del posible modelo de juego con Chile, ¿no? Seguramente tendrá unos bites. Cuando vino a Perú dijo que el jugador peruano tenía un talento natural y que íbamos a jugar pensando en ese talento, ¿no? Dijo hay que explotar el talento natural que tiene el peruano. En el caso del chileno, habló de la actitud. Cuando vino aquí habló del juego o del talento para jugar y ahora en Chile destacó la actitud. Y creo que no se equivoca. El chileno, si algo tiene esa actitud intenso, desde cierta época ha sido así, y sí me da curiosidad saber cómo va a jugar. Deslizó que como ellos quieran, ¿no? Algo así dijo, ¿no? He leído, por lo menos, si la transcripción ha sido buena es, bueno, preguntaré a ellos qué cosa les viene bien y lo iremos modelando. No quiero imponer un estilo de juego que de repente no, este, ellos no coinciden. Y es fundamental también eso, ¿no? Escuché una buena parte. Por unos media hora en la conferencia, justo agarré esa parte. ¿Cuánto duró la conferencia? Creo que duró como una hora. Yo escuché como media hora. Bueno, y esto lo voy a decir con mucho respeto, ¿no? Además, en su momento creo que también lo dijimos. Gareca ya lo anticipó un poco. También Michael, él tiene un muy buen manejo de ese. Tiene, sin lugar a dudas, un media training, sabe lo que dice, sabe cómo lo dice, te encandila, si quieres de alguna manera te enamora, te dice algunas cosas que quieres escuchar. Pasará seguramente lo mismo que pasó aquí en Perú en su momento, que primero dice una cosa y luego hace otra o después se desdice. Es algo que en algún momento también ocurrió aquí. Es parte de, entiendo yo por lo poco que lo he podido ver y conocer personalmente, creo que es parte de su personalidad. Pero cuida mucho sus palabras, no dice cosas de más. Y repito, él normalmente te dice cosas que quieres escuchar, ¿no? Y no se esperaba, yo no esperaba otra cosa, ¿no? Ha sido muy respetuoso además también con, de alguna manera con el pasado en Perú. No quiso hablar del pasado en Chile, no quiso meterse allí, no quiso analizar eso, dijo. Repito, los que estamos metidos en el fútbol nos volvemos más fríos, más prácticos y un poco tenemos más facilidad para pasar la página, ¿no? Cada técnico nuevo renueva ilusiones, cada campaña nueva se renuevan ilusiones, incluso cada partido nuevo. Perdiste el domingo y ya tenés que olvidar del partido, sacar conclusiones y mirar el partido que te toca la siguiente semana. Yo un poco me he formado desde ese lugar, entonces yo ya pasé la página de Gareca hace mucho rato, en buena onda y eso no quiere decir que Ricardo no me parezca una magnífica persona, pero reitero que lo digo, yo quiero que Chile pierda siempre, más aún en estas circunstancias que es rival nuestro directo. No quiero que a Gareca le vaya mal en la vida, pero quiero que pierda partidos. No encuentro una coincidencia absoluta en eso, quiero que pierda partidos de fútbol, no quiero que le vaya mal en la vida, le deseo lo mejor, pero no como técnico de Chile. Pero siento que somos muy nostálgicos, somos muy apegados a alguien que nos dio, yo siempre he dicho, el 15 de noviembre de 2017 está entre los tres días más felices de mi vida y le voy a estar siempre agradecido a los futbolistas y a él que nos regalaron eso. Yo pensé que nunca iba a ver a Perú de nuevo un mundial y lo vi, pero eso no me hace perder la vista de que hay que seguir para adelante, que hoy día tenemos otro técnico y que mañana empieza el campeonato y que la a mí no es Floro. De verdad me importa poco. Me importará cuando nos toque jugar con Chile y veré los partidos para analizar qué está haciendo Gareca con Chile, si está poniendo a Pulgar, si está poniendo a Vidal, si está poniendo a Medel, si está poniendo a Valdés, no sé. Ver un poco qué está haciendo con ese equipo que tampoco tiene un universo de jugadores tan grande. Y que además tiene una interna también media complicada. Y que tiene una interna muy brava. Entonces, de verdad, y entiendo que sigamos hablando del tema porque la gente lo habla en la calle y la gente está dolida. Hoy día veía en Instagram mucho mensaje de gente que no es relacionada al mundo del fútbol, como poniéndola o incluso comentando las cosas que publicamos nosotros con una lágrima o algunos sintiéndose traicionados. Me parece válido. Y bueno, mis amigos de Gol Viral, así terminamos con la edición pelotera del día de hoy. Agradecemos su fiel sintonía, mi crack, y recuerda que puedes comentar en la cajita de abajo. Nos vemos más pronto de lo que esperas.